Música ¿Cómo surge la propuesta esta de llevar, vamos decir, la capacitación, en este caso la parte de la industria del tomate, a otras localidades o a otros lugares o fuera de la escuela? Bueno, el año pasado nos hemos presentado en Feria de Ciencia con un proyecto que elaboraron los chicos donde trataban de reemplazar el refractómetro de mano, o sea, el control de la concentración de azúcar en una jalea, en un dulce, que se mide con un refractómetro de mano, los chicos trabajaron y lo reemplazaron por un termómetro. Entonces, la proyección de ese proyecto era capacitar a la comunidad e informar sobre esta técnica. Entonces, el jurado, porque con ese trabajo la escuela llegó a Mendoza, la provincia de Mendoza, el jurado felicitó a los alumnos y un poco le dijo, esto hay que salir a capacitar a la gente, no se queden en la escuela misma, tienen que armar algún proyecto y ver la forma de llegar a otras localidades y difundir las técnicas de conservación, todo lo que pueda abaratar, lo que pueda ayudar a que las familias puedan hacerlo, bienvenido sea. Y bueno, este año se habló con los directivos y se les propone que en la cátedra de industria, en vez de dar la clase por ahí, no siempre, pero en algunos días que tenemos que dar la clase en la escuela, poder salir en el mismo horario con todos los alumnos y hacer capacitaciones que sirvan. Por ejemplo, elegimos en esta etapa el tema de la industrialización del tomate, y todo lo que se puede hacer con el tomate y todo lo que se puede hacer dentro de una media jornada, porque podríamos agregarle mermelada de tomate y otra cosa más que nos llevaría toda una jornada y no queremos salir ya fuera de nuestro horario. Hoy, porque hemos venido hasta acá, que es unos ciertos kilómetros, vamos a terminar fuera de hora, pero las capacitaciones anteriores para las 12 terminaron y dejamos ese mensaje de industrializar en forma artesanal, casera y sin conservante al tomate. Justamente, ¿por qué en forma artesanal y sin conservante? ¿En qué aporta, vamos a decir, a la dieta en la familia, en las casas, consumir productos sin conservante? Y bueno, lo que se busca es ver todos los productos que sean, que se puedan elaborar con frutas y hortalizas de la zona, cosa que la gente lo pueda producir, y enseñar métodos sencillos para evitar conservantes. Hoy los conservantes químicos, si uno está consumiendo conservantes químicos en un montón de productos que compra, que por ahí no son de producción en la zona, entonces, si con cada uno estamos metiéndolo en el cuerpo, conservantes como sorbato de potasio, benzoato de sodio, que todos tienen limitaciones por día, dosis limitadas, y si nosotros consumimos demasiado de eso, a la larga nos va a traer consecuencias. Hay países europeos que hay conservantes que allá no se puede usar, y acá todavía está permitido usarlo. Entonces, si fomentamos la conservación casera y artesanal, podemos utilizar conservantes sencillos, como puede ser una cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, y también la esterilización a baño María, que es volver estéril a un alimento a través del calor, sin que pierda las condiciones alimenticias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos difundiendo. ¡Gracias!